Anuncio urgente para usuarios de Windows 8 y 8.1. Google Drive dejará de funcionar. Google informó que, a partir de agosto de 2023, su servicio de Drive dejará de funcionar. En los sistemas operativos, Windows 8, Windows 8.1, Windows de 32-bit. ¿Por qué? Porque su nuevo escritorio es incompatible con dichos sistemas operativos. Esto no significa que los usuarios de estos sistemas no podrán usar el Drive, sino que solo no podrán mantener su nube sincronizada.